El segundo comandante de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Oscar Gómez Santa Cruz, informó del incendio en una bodega de productos químicos, alcohol y etanol principalmente. Vecinos de la bodega, ubicada en la colonia San Miguel de Huentitlán de Guadalajara, fueron evacuados como protocolo preventivo. Para sofocar el incendio, trabajaron de manera conjunta personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, con bomberos de Guadalajara y Zapopan. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco.